Amigos, muy buenos días aquí en Finca Anaheim. Miren, ahora estamos otro día más. Sábado 15 de junio del 2024. Estamos aquí, miren, vean. Cómo tenemos a las becerronas, mamás primerizas. Ahí están, miren, esperando. El galán, el finquero. Todos están ahí esperando por su comida, amigos. Ahorita se les va a dar de comer. A esos venimos hoy sábado, sabadito lindo. Muy tempranito. Venimos a darles de comer y miren. Ahorita les voy a mostrar cómo, miren. Cómo vienen desde allá de Selvado. Miren, bien cargados, cargando la comida para los animales. Y la están cargando por la razón de que, pues, para más rápido, ¿verdad? Porque como venimos de rápido a, a este... Quítate vela. A cómo les diré, venimos a darles de comer porque se va a ir a trabajar allá abajo. Y no da tiempo de ensillar los animales. Quita más tiempo. Es por eso que la están cargando ahorita, miren, al hombro. Cómo ven. Todo el trabajo. Miren, ven. Vean cómo viene descargado, miren. No es fácil. Está bien difícil aquí. Este, este trabajo es arduo. El día a día de aquí en la finca Ana. Miren. Allá están desesperados, ya esperando, pero ya... ¿Eh? Ahorita ya les van a dar de comer. A los animalitos, a las... Becerronas, mamás, primerizas. Ahorita les van a dar de... De comer, pero estoy, este... Cerrando esta... El corral. Para que no se pase el burro, porque el burro por ahí anda, miren. El burro se acaba de cabullar ahí, por ahí. Ahí anda el burro. Y la brisa, pues, se quedó allá abajo. Le dimos un poquito de... De maíz. Miren, está muy difícil. Cerrar la puerta con una mano, miren. Con una mano. Pero no es nada imposible, miren, ya. Cerré la puerta. Se tiene que cerrar. Para que no... Se salgan para acá, se pasen para acá. Los animales. Las becerronas. Ha llovido. Una vez llovió bien recio, antier. Ayer se... Ayer lloviznó, nada más poquito. Es que apenas empieza a llover, empieza... A querer, este... Empezar, pues, la lluvia. El ciclo de lluvia de este año, 2024. 24. Miren cómo las tiene. Las tiene en suspenso. Y acción. Miren. Esperando. Esperando comer. Miren, miren. Y así son todos los animales, amigos. Todos así son. Mira, mira, mira. Mira, mira. Sí, quiero. Ahí ya. Mira, mira, mira. Cuidado, eh. Ahí están las otras. Mira, mira, mira. Si no les habla fuerte, no entienden, no obedecen, miren. Es difícil, pero es algo que se tiene que hacer todas las mañanas y por las tardes. Como ven, ahorita ya los tenemos aquí encerrados. Ya no los dejamos pasar. Ya no los dejamos pasar para acá arriba porque, pues, según que ya van a hacer el zacate, pero yo pienso que le falta un poquito más. Sí, apenas, miren, empiezan los pelillitos ahí a querer retoñar. Si se fijan, ya está retoñando. Miren. Pero se está retoñando el zacate anterior. Los matones de zacate, miren, como ven, ahí están los matones y ya están retoñando. Pero el de la tierra, de la tierra, el pelillito que empiece a nacer, no, todavía no nace. Tiene que pasar otras, pienso yo, tres, cuatro lluvias para que empiece a nacer el pelillito. Y ya, este, empieza a crecer el zacate para que ya los animales tengan que comer. Pero van a estar aquí en el corral por aproximadamente un mes o mes y medio. Y los tenemos que mantener. Como ven, ya no me acerco allá al corral por precaución. Tengo que grabarles de lejos. Miren a princes, ven cómo va de grande. Ya le llega la mitad a su mamá. Princes. Princes. Ahí están las becerritas, no se ven. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Miren, vean. Ah, ya anda la coral. No, anda corriendo, anda retozando. Ah, que no me quiero subir para allá por precaución. Esta, ¿quién es? Esta es la... La paloma. Ahí. Esta. Ajá. Es la becerrilla chica. Salud. Gracias. Es el polvo de la... De la... De la... De la... El, el, este... El rastrojo, amigos, como está bien molido. Suelta... Suelta un polvillo que... Te pega a todos o te da... Ganas de destornudar. ¿Te acaso? Sí, sí, sí. Miren, ahí anda ámbar. Ámbar. Ahí anda, amigos. Y anda. No. No, 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 no. ¿Qué? Yo lo voy a dar a ver las tres. Las tres. Las tres costales que queden bien llenos ya. Con esa agua les alcanza para mañana. Sí. Les alcanza con esa agua. Ah, ok. Miren, el galán. El galán y la paloma. Allá anda ámbar. Anda ahí abajo de la... De la vacona pelona. La becerrona, perdón. Esto es becerrona. Allá está la victoria. Y por ahí anda retosando coral. Alborada y clarita. Las mangueras, fíjate. Sí, pero ya se me iban peleando así. Sí. Miren. La quebramos. Sí, miren. Aquí pasa, ¿no? Miren, vean. Cómo les tiene que echar bien, bien de comer por... Para que queden bien llenitas. Porque como ven, ya las tenemos encerradas aquí en el corral. Ya no van a salir para allá arriba. La corral anda para... Digo, la ámbar anda bien vivita. Sí, amigos. En esta mañana media bochornosa. Porque miren lo que pasa. Llueve, amanece bien fresco. Pero en cuanto va saliendo el sol... ¡Vete para allá! Ahí viene la... La animal, a esa sí. No. No la espero porque es media agresiva. La pelona cuatezona. Esa no le gusta que yo la filme, porque siempre que la filme, se enoja. Y no, no queremos que pase nada, que todo esté bien. Primeramente Dios. Y como les decía, es este... En las... Por las tardes aquí, el... La... ¿Cómo les diré? Llueve por las tardes y a otro día amanece bien fresco. Y ya cuando empieza a... A salir el sol, se siente el bochorno. Pero... Así es el clima de acá. Es húmedo. Y ahí andas, ahí andas la... La coral, miren cómo andas corriendo, corriendo. La coral. Oye, andan todas corriendo, ¿verdad? Ahí está la cuatezona. Aguas, aguas. Aguas. Agarró la amba aquí. Me, me. Oye, y dice, me, me. No quiso, ¿verdad? Le llamó a su mamá. Y eso que es bien calmada esa, esa becerrita. No, nada. Y aquí la purgando. Ya, con ese. Sí, ahí está, buenos amigos. Pues, este... Mañana, amigos, vamos a ir a lavar este tambor. Mañana, si ya quieren, vamos a lavar el tambor, porque ya ahorita ya se nos está haciendo tarde. Miren. Bien cansado, bien sudado. Sí, amigos, es que esto... Este trabajo aquí es de los ratos, son muy cansados, miren. Miren, de que hay bastante animalitos y hormigas que vienen a beber en agua, hormigas. Miren, mañana les voy a tirar los limpios. Mañana, domingo, que descanso, pues no viene nadie. Por eso tenemos otras actividades que vamos a hacer allá, allá abajo. Por eso es que nos tenemos que ir. A la carrera venimos, dimos de comer. A ver, vamos a llevarse al rato. Venga, no vengo. No vengo, no me comer, vengo ahorita, porque si no... Por si acaso. Sí. Pero, ah. Nada, no quiere, quiere que se purgue. Para que les quede esa bien limpiecita, ¿verdad? Sí. Es la ventaja de cuando está chiquito el comedero. Ah, pero no traje una cubetita para que le eches agua, o así. ¿De otro momento no va? ¿Manda? Ajá, se fue allá abajo. Checa, allá los espera. Está, cabrón. Sí. Está difícil, pues. Pero mira cómo se ven los... Sí están retoñando, ¿ves? ¿Cómo se ven? Ahí está, ahí va. Ah, ahí está. A ver. Ajá. Tienes que abrirle toda la llavecita. Pero apagada. Quiere que se apague y le abre la llavecita. Sí, no sale nada de agua porque necesita que la... Le dicen ellos purgarse. ¿Qué es verdad? Necesita purgar. Ahí ya va a empezar a salir el... El agua. Y dejándoles esta toma, regalándoles esta toma para que todos ustedes vean cómo... Aquí está el ganado. Se adaptan ellas. Se adaptan a andar libres, a andar en los potreros. Se adaptan a estar este... Aquí. En el corral. Y sí, como ya llovió, ya hay bastante retoñito ya. Ya se ve, ya está retoñando toda la... Toda la... La hierbita. Ellos comen, ya está este retoñando. Las matas de plátano también, miren, ya están bien alegres porque ya les llovió. No es lo mismo que uno las riegue a cuando llueve. Porque cuando llueve agarran toda... El agua que ellas necesitan... Para estar bien verdes. Miren. Allá abajo en los mangos ya se mira... Se mira verde. ¿Por qué? Es que ese no se lo saca todo. Sí, sí, sí. Hubo un percance, amigos. Estaba purgando la... La bomba allá abajo y... No se le quita todo ese. A ver, esperemos primeramente Dios que... Pueda este... Arreglarse el... Se le cayó la tapita del... De donde se purga, se le cayó. Pero ahorita le van a... Le van a reparar, le van a asfixiar. Fixe. Reparar. Uy. Miren, miren, cómo viene la... La ámbar viene corriendo por acá. Ahí viene corriendo la ámbar. No, si estos animalitos... Cuando acaban de nacer... Miren, miren, les presento ámbar. Miren, vean cómo anda ámbar. Anda buscando a su mamá. Pero yo no sé a dónde. Si su mamá está allá en el corral. Miren, miren, miren. ¿Lo vieron, amigos? Qué bonita. Ámbar. Vean. Ámbar, la hija de finquero. Primer hija de finquero. Ahora, se quiere ir para allá arriba. Miren. Vente, vela, para acá. Anda buscando lo que se quiere salir. Pasar el alambre. Pero, pues, ¿para dónde se va a ir? Si su mamá acá está. Ya, no la encontró. Ya se va a regresar. No encontró por dónde salirse. Va a regresarse para allá. Miren. Le anda buscando. Se quiere pasar el alambre. Se va a rasguñar. Les digo. Mira, 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 mira. Como nacieron allá arriba y ahorita están aquí encerradas, esta se quiere ir para arriba, pero no. Si su mamá está aquí y nadie está yendo para allá arriba, ella solita se quiere ir. Ojalá que no se pase porque si no, pues, le va a dar para allá arriba, solita. Y no, si esta no, ah, perdón, esta ámbar no nació allá arriba. Esta nació aquí. No tiene por qué irse para allá arriba. No sé por qué le anda buscando que se quiere ir para allá arriba. Miren, ahí está. Miren, ya vieron. Ahí está, ámbar. Preciosa, bien bonita. Ahí viene. Ahí viene, miren. Vela, ¿dónde vas? Ámbar. Mira, vieron. Vela, ¿dónde vas? Ven acá. Miren, ya vieron. Las orejas del finquero. Ámbar. Miren, ahí va. Ya se va la traviesa. Ah. ¿Estará uno o estará su mamá? Está raro. Pues miren, amigos. Aquí me voy a despedir de ustedes. Que pasen un lindo y feliz sábado. Muchísimas bendiciones. Que estén bien en este día. Y saludos a todos nuestros suscriptores. De este canal. Sigan compartiendo. Para que este canal siga creciendo como siempre. Hasta pronto. Adiós.